Faltan pocas horas para el gran día... ...después de mucho esfuerzo y sacrificio... ...Chema Ñíbarro le espera una temporada especial. De los cromos y los rivales de esta temporada... ...cuando coges el calendario pues al final pues... ...hace que pensar y la verdad es que... ...para muchos de nosotros también era el último tren... ...en el Eibar y bueno... ...y algo, si algo nos ha pasado en estos dos años... ...ha sido tan rápido y todo bueno. Después de siete años defendiendo los colores del Eibar... ...es hora para disfrutar trabajando. Personalmente para muchos de nosotros... ...pues la que hemos llegado a primera edición... ...y es algo que hemos soñado desde pequeños... ...y al final lo hemos conseguido a estas alturas ¿no? Encima empezamos en casa, en nuestra casa... ...con un derrión contra la Real Sociedad. Los pupilos de Gaisca Garitano no pueden olvidar... ...quiénes son y de dónde vienen... ...todos desean que el ADN Eibarres siga con fuerza. El grupo y yo creo que hay que mirar siempre al grupo... ...a cada uno aportar desde el sitio que le toque... ...y cuando le toque, hacemos una piña... ...y esperemos que todo vaya bien. Trabajo y humildad serán los ingredientes... ...que el Eibar utilizará para esta temporada especial.